Por Canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y ahora nos vamos a meter en un tema realmente lindo, bonito, agradable dentro de toda la malaria de esta de COVID, de todo lo que hemos tenido que informar a lo largo de este año porque después de un año que no se realizó, el año pasado, bueno, ahora volvemos a tener o vamos a volver a tener la reina del adulto mayor. Para eso nos visita la directora del adulto mayor del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, la señora Mabel Morales. Mabel, me da mucho gusto recibirla, directora. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. La verdad que siempre es un placer estar acá. Bueno, con una muy buena información que se va a dar mañana en el departamento de Posito, ¿la elección de la reina del adulto mayor es así? Es así, mañana 19, a partir de las 17.30 es la convocatoria y la verdad que nosotros estamos emocionados, ansiosos. El viernes tuvimos la presentación de todas las candidatas y mostraron tanto entusiasmo, tanta alegría. Nos transmitieron tantas ganas de vivir, de hacer cosas, de participar y el gran apoyo que han recibido de los municipios, de las familias, de la misma comunidad. Así que hay toda una revolución para mañana poder volver a hacer esta elección. Bueno, ¿con representación de todos los departamentos? Con la representación de los 19 departamentos de la provincia. Así que también se está participando a través de las redes sociales del Ministerio, a través de Face, porque quien tenga más me gusta va a recibir un voto más. Ah, qué bien. Así que hay una gran actividad en las redes también. Atención, entonces, atención para todos aquellos departamentos que tienen candidatas, hay que darle me gusta, porque el que tenga más me gusta es un voto más. Un voto más. A las 15 horas se va a cerrar eso para poder tenerlo nosotros sobre las 18 horas el resultado. Bueno, eso le iba a preguntar casualmente. Mañana a las 18 va a comenzar el acto. A las 17.30 comienza el acto y la elección va a estar comenzando alrededor de las 18.30, no más de eso. Así que creo que a las 20, 20.30 ya tenemos reina. Bueno, ¿y quiénes integran el jurado, por ejemplo? El jurado está integrado por periodistas, por gente de la comunidad, por los profesores de distintos talleres. Así que un jurado de 22 personas. Así que, bueno, que las conoce únicamente por las redes o por la información que nosotros le hemos brindado. Las candidatas van a tener la oportunidad de expresar en un minuto por qué están ahí, qué sienten por estar ahí y qué sienten que representan. Bien. Esto es muy bueno, decía, porque es darle vida a los años, darle la posibilidad de que a esta edad, siendo adulto mayor, tengan un porqué y tengan un objetivo de vida. Sí. Que es muy bueno y me imagino que es parte de la política que ustedes llevan adelante. Es parte de la política. Nosotros durante toda la pandemia sostuvimos los talleres en forma virtual y apenas se levantaron algunas restricciones, lo hicimos en forma presencial. Así que hoy tenemos 14 talleres que están funcionando en distintos puntos de la provincia, al aire libre y siempre siguiendo los protocolos. Y una de las cosas, lo primero que hemos tenido en cuenta es que poder cuidar a todo este grupo de adultos mayores que van a estar mañana, porque eso sigue siendo lo principal, ¿no? La salud. Así que a partir de ahí, todo lo demás. Primero la salud y después lo otro. Bueno, ¿y cómo se dio esta elección, esta serie de elecciones en los distintos departamentos? ¿Desde cuánto tiempo antes ya vienen trabajando? No, muy poco tiempo. Dos semanas. Hubo una convocatoria inmediata a los centros de jubilados y a personas de la comunidad que querían representar a su departamento. Comenzaron el primero de octubre a la convocatoria y las primeras elecciones y terminó el jueves. El jueves a la una de la mañana fue la última en caucete. Sí. Así que a pesar del viento y de todo, los 19 departamentos tenían representantes porque el día viernes 15 era la presentación de las candidatas en un té, en un agasajo, en un mimo que le dimos al alma por brindarnos tanta actitud. Bien. Bueno, ¿y cuáles eran las condiciones? Por ejemplo, una cierta determinada edad, una franja etaria, por ejemplo. Claro, sí, sabemos que las personas mayores son todas aquellas que tienen más de 60 años y es la única condición, que fueron mayores de 60 años. Lo demás, si son de un centro jubilado, de una institución, no importa. Lo importante es que ellas representan a todos los sanjuaninos. Bien. Sabemos que este año no han tenido la posibilidad de participar los centros de jubilado, instituciones, lo han hecho solamente los departamentos, pero por el tema de los protocolos, ¿no? Que son muy estrictos. Muy estrictos y porque tampoco en el escenario podíamos tener tantas candidatas para poder mantener la distancia. Entonces, igual las instituciones que participan todo el año, inclusive muchos de ellos son prestadores de espacios físicos, como es UTA, el Sindicato de Empleo de Comercio, son invitados a las fiestas. Bueno, mañana entonces, con la participación, me imagino, del Ministro Fabio Ayay. Del Ministro Fabio Ayay, varios funcionarios. Adriana Luluauga, que es la madrina de este evento, que, bueno, las preparó, les dijo cómo caminar en una pasarela, cómo vestirse. Qué bonito. La verdad que las mimó, las hizo sonreír, pasaron una tarde muy linda y eso esperamos mañana. La verdad que lo disfrute todo el mundo y se diviertan. Qué bueno esto, digo, más allá de esta elección de la reina, que es algo muy bonito, muy significativo, digo, qué bueno es tener la posibilidad de brindarle un objetivo de vida a estas personas que ya han terminado su vida activa, su vida laboral activa. Su vida laboral. El día del té hubo palabras, la verdad que habían tantos mensajes y tantas enseñanzas y en un momento alguien dijo, la vida no se termina cuando nos dejamos de trabajar o cuando llegamos a viejo. La vida se termina cuando cerramos los ojos. O sea, podemos hacer una vida tan activa con otros tiempos, con otras formas, con otro disfrute, pero seguimos activos y nos lo han demostrado y nos lo siguen demostrando día a día. Con más pasividad, más tranquilidad y sin mirar tanto el reloj. Sí, mirar tanto el reloj. ¿Sabes qué me dijo una de las candidatas, la de Sonda? No sabes qué linda que es esta parte de mi vida. Disfruto de mis nietos, de mis hijos, disfruto de mí. Claro. Disfruto de mi tiempo. Hago lo que quiero. Sí. En una etapa de la vida donde, para aquellos que dejan la vida activa y la vida laboral, comienza siendo muy difícil porque se plantean qué voy a hacer mañana, qué va a hacer a partir de mí, qué va a hacer de mí a partir de este momento. Y sin embargo, esto, generalmente que ustedes hacen a través del gobierno, le genera otra motivación. Sí. Motivación especial como para tener objetivos. Hay una política de Estado, bajada por nuestro gobernador, Sergio Uñay, y el ministro Fabián Avallay, en el cual tenemos como varias aristas dentro de la dirección. Hay un fuerte componente de capacitación, de promoción, donde también tenemos que prepararnos todos los que atendemos a personas mayores. Es muy importante en el trato y en todo lo que por ahí necesitan estas personas. O para cuando lleguemos a esa etapa. Y también es bueno que empecemos a trabajar desde muy temprana edad a cómo va a ser nuestro futuro cuando lleguemos a esa etapa. Porque las decisiones que tomamos hoy son las consecuencias del futuro. Seguro. Entonces, hay un fuerte componente en políticas de formación y también hay una parte de atención en situaciones de vulnerabilidad, donde hay equipos técnicos trabajando en esto, en forma conjunta con la parte privada. Siempre todo es poco. Tenemos muchas cosas por hacer, pero en ese camino estamos. A propósito de eso, directora, que usted está hablando, ¿cómo, en virtud de todos los conocimientos que ustedes tienen y todo lo que le llegan a la dirección, ¿cómo les afectó esta pandemia a los adultos mayores? Y mire, el no poder relacionarse con sus pares y con su familia fue importante. Pero decidieron cuidarse, primero hubo una decisión del Estado Provincial y Nacional de cuidarlos. Perfecto. Primero. Y de que esa era la prioridad, lo sanitario. Y después hubo una decisión de ellos y tomaron también las personas mayores conciencia que tenían que cuidarse para poder disfrutar de eso. El clima de San Juan, todos los años, en estas épocas de invierno y la época de septiembre, con tantas alergias, también hacen que solo se cuiden. Así que se siguen cuidando, pero necesitan de este contacto con los pares, con la familia, del abrazo, de la sonrisa, de comunicarse con los otros. Así que, bueno, en ese camino estamos. Bueno, usted me decía, comentábamos, justamente fuera de micrófono, que esto ha desnudado algunas otras situaciones que seguramente ustedes ya la venían conociendo de muchas personas adultas mayores solas. Solas. Sin familia, sin contacto con la familia. Exacto. La verdad que hemos hablado al principio de todas cosas muy lindas, pero tenemos una realidad también de muchas personas que por cosas de la vida estuvieron solas, perdieron a sus familias, o bueno, tomaron decisiones en su momento, o solteras. Entonces ya los hermanos son grandes, mamás no tienen, y no tuvieron hijos. Y a veces, inclusive, únicos hijos. Entonces, hoy ya no se pueden valer por sí mismos. Bueno, ante esas situaciones, nosotros trabajamos en forma conjunta con instituciones del PAMI o de la Residencia Baperón, que también depende del Ministerio de Desarrollo Humano, y vamos haciendo todo un trabajo interdisciplinario y un seguimiento que es muy importante. Bueno, y en ese caso, ¿cómo se actúan? Cuando ustedes tienen conocimiento de una persona o de varias personas que están solas en su domicilio, ¿cómo se actúan? ¿Se trata de lograr el contacto con la familia? Sí, lo primero que nosotros buscamos siempre es el contacto familiar. Cuando no lo encontramos, o porque no lo tienen, o porque la familia no quiere hacerse cargo, porque también hay de eso, bueno, actuamos nosotros, también actúa la justicia, actúa salud pública. O sea, hay una serie, actúa seguridad, actúa la policía, o sea, hay una serie de organismos que esto es el trabajo articulado, ¿no? Estas son las políticas de Estado. Esta es la política que nos baja nuestro gobernador, donde tiene que articularse para poder complementar todo esto que le falta a esta persona. A veces con problemas sanitarios y a veces con problemas sociales. Bueno, directora, si bien la charla se fue derivando hacia otros temas, porque en realidad es una situación social que mucho no se habla, los adultos mayores muchas veces no tienen mucha presencia en los medios de comunicación, pero ¿qué es real, es palpable, es diaria y cotidiana? Nosotros sabemos y conocemos de personas que a lo largo de muchos años están solas, no han tenido contacto con las familias, hemos hablado mucho de las mujeres y los caballeros, ¿qué podemos decir de los caballeros adultos mayores? Y hoy por hoy es la mayor demanda que tenemos de hombres solos en situación de vulnerabilidad y donde necesitan de la presencia del Estado y del compromiso y bueno... Cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando de problemas de salud. Problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, hay un conjunto, inclusive que no se pueden cuidar a sí mismos. Cuando no pueden proporcionarse su propia higiene, alimentación y bueno, hay una vulnerabilidad de la persona donde tiene que actuar el Estado, provincial o nacional, con entes públicos y privados. Hoy San Juan, podemos decir que el 95% de los adultos mayores está dentro del sistema previsional, que eso también facilita mucho algunas acciones. El tema es cuando la gente no tiene un ingreso de algún tipo. Exacto, exacto. ¿Hay algún componente por el cual la mayoría sean hombres? ¿Es por algo específicamente o es porque en general los hombres son los que están más solos, han quedado viudos? Porque sabe también son de las zonas más rurales, algunos, porque trabajaron en finca, porque bueno, por la actividad misma. ¿Por qué están más solos? No sabemos. Este año queremos trabajar en una estadística con respecto a eso, porque nos llamó mucho la atención en estos últimos meses y suponemos nosotros, como se van dando las estadísticas, que antes siempre era en la época invernal, donde aparecía más gente en situación de calle, sola, por el clima. Pero hoy vemos que esto persiste en el tiempo, entonces bueno, tenemos que trabajar, porque el tema de infraestructura, el tema habitacional termina siendo todo un problema. Sí, yo me imagino que debe ser un problema dedicado a aquellos adultos mayores, por ejemplo, que están solos en sus lugares, en sus casas, en sus domicilios particulares, y como usted lo dijo, llega un momento de la vida donde no pueden valerse por sí solos. Ahí donde actúa usted. Ahí actuamos el Estado por denuncias de familiares, por denuncias de familia, por denuncias de los vecinos, actuamos, esto se presenta a una solicitud de protección, que se llama, porque también es una herramienta que necesitamos nosotros para poder ingresar al domicilio, y que en caso que la persona no pueda, no esté ubicada en tiempo y espacio, nosotros tenemos que dar intervención a la justicia, quienes con la que vamos trabajando, por donde llevar el caso. Ahí donde actúa mucho la residencia va a Perón. La residencia y las residencias de PAMI también, privadas. Bueno, directora, Mabel Morales, directora del adulto mayor, ha sido realmente un gusto tener, es un tema que da para mucho, evidentemente, porque es una problemática social, problemática social, digo, en estos casos. En estos casos, sí. Que estamos conversando. Mañana, entonces, seis y media de la tarde, la elección de la reina del adulto mayor. Del adulto mayor, esa hora irá a comenzar, 17, 30, está convocado toda la gente, y bueno, va a haber grupos artísticos locales, que eso el ministro también priorizó, las bandas locales, por todo lo que nos ha pasado. Todo es local. Todo sanjuanino. Todo sanjuanino, y bueno, porque tenemos muy buenos artistas. Bien. Así que... Con el tema del público, ¿cómo hacemos? ¿Van a poder presenciar? No sé, se me ocurre, familiares, nietos, amigos. Están todos invitados, es con invitación. Con invitación, ah. Con invitación, sí, porque tenemos que guardar. No es demanda espontánea. No es demanda espontánea, ya están entregadas todas las invitaciones. Perfecto. Lo hemos hecho a través de los municipios, la convocatoria, y ellos a su vez a los centros de jubilados, a los familiares de las candidatas, y así que llevan una invitación, que es una pulsera, en el cual va a estar separados por burbujas también, para cuidarnos, en el Marcelo García, que es un estadio hermoso. Hermoso y muy amplio. Muy amplio. Así que esperamos tener una hermosa tarde, que el tiempo nos acompañe, así que bueno. Muchas gracias, directora. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer y vamos a estar permanentemente hablando sobre este tema. Cómo no. Bueno, muy bien. La palabra entonces de la directora del adulto mayor de la provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, la señora Mabel Morales, hablando sobre lo que se va a dar mañana en el Marcelo García, en el estadio Depósito, la elección de la reina del adulto mayor. Así que de eso vamos a hablar más mañana. Pausa. Ya seguimos en un ratito nada más en Dinámica Informativa.